Mis estimados canchanchones, muy buenas tardes. Son las 3.25 de la tarde. Nos encontramos aquí, ya en el balneario de Chignahuapan, aguas termales. Me acompaña aquí mi sobrino. Saluda a mis estimados para acá. Mira, aquí estamos. Hola, hola. Aquí va a ser una panorámica de las aguas termales de Chignahuapan. Estamos aquí en Puebla. Este pueblo es muy famoso por sus esferas. Pero venimos aquí a las aguas termales. Vamos a hacer un cameo así rápido. Como pueden ver, hay un bonito paisaje. Esta parte es la del hotel. Tiene un puesto extra a quedarse aquí. Pero pues ahorita que es domingo, ya el último domingo de vacaciones escolares, pues está más o menos llenón. Está padre aquí. ¿Algún comentario, mi estimado, Jair? Muy buen balneario. Muy buen balneario. Bañero lleno de agua y todo se puede mojar y todo, ¿no? Tenga cuidado con las aguas termales. Están calientes. No están muy calientes que digas que bruto me quemo, pero... Por ejemplo, en la parte interna, donde hay unas albercas techadas, está bastante caliente. Supongo que es porque no da tanto el aire, pero allá aquí afuera está calientita, pero es soportable. Está más caliente la parte de adentro. Bueno, mis canchanchanes, cuando gusten venir aquí a Chignahuapan, Puebla, o ya se la saben, aquí su amigo Lasterroja, el viajero. Me despido con mi sobrinito. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Come frutas y verduras. ¡Gracias! ¡Woo!